Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquiera que sea la hora en la cual estamos viendo esto. Yo soy Sergio Salazar la Torre y esto es Explorando con don Luis Sánchez, séptima temporada, en la cual ya empieza a sonreír y tal, desde la séptima temporada, si es solo por... Bueno, pues vamos allá. Vamos a... estamos en la exploración 703, ¿vale? Donde vamos a... estoy deseando de utilizar justamente uno de los filtros más importantes y tal que he podido llegar a diseñar, ¿vale? Ya habíamos visto algo de ello, quiero verlo directamente cómo funciona y quiero crearlo para que veáis cómo hacerlo. Se trata de dos filtros, dos filtros muy importantes. Por una parte vamos a tener uno que es el JLSP Grid Rufo, ¿vale? Gran Rufo. Y por otra parte vamos a tener el JLSP Grid Don Explorando con don Luis Sánchez en abriviatura. Así que son dos de ellos que estoy deseando de utilizar, no lo he utilizado antes, he querido reservar este momento con vosotros, porque vamos a irnos directamente a una de las partes que más nos van a encantar. Vamos a ir a la pantalla completa para que veáis mi OBS. Y en estos momentos estoy utilizando justamente la pantalla completa, justamente lo veis aquí a la izquierda. Justamente aquí tendría lo que es Explorando con don Luis Sánchez, que vuelve a ir a Explorando con Luis Sánchez. Y pantalla completa que tengo justamente aquí definidos unos cuantos, ¿vale? Para empezar tengo lo que es la captura de pantalla, que es justamente esto que estáis viendo, me va a capturar toda la pantalla. Y en cualquier momento yo puedo pinchar aquí arriba, desplazármelo y poder ver justamente este, que lo voy a dejar justamente aquí ubicado, para poder venir por aquí a hacerlo más pequeñito, si puede llegar a ser, ¿vale? Vamos a... porque, claro, es muy importante para mí poder ver lo que vosotros vais a ver. Una cosa es lo que grabe y otra cosa es lo que veamos, ¿no? Entonces, desde esta parte de aquí yo voy a poder situarme, lo voy a poner para que se vea mucho más, ¿vale? La parte, la mayor parte posible, que creo que sería esa. Esto lo podremos llevar para acá para que veamos también la mayor parte posible. Yo creo que podríamos agrandarlo por aquí, llevármelo un poco para arriba, en la medida posible, con mucho cuidado, porque si no me lo hacen grande. Y así, con un doble clic aquí, puedo agrandar esa parte de ahí, doble clic lo encojo, un doble clic agrandaría el Google Earth y otro lo encojo. Efectivamente, estamos en la luna. Estamos en Google Earth, vamos a pasarnos a Google Earth. Y en Google Earth Pro tenemos justamente desde este botoncito, podíamos pinchar a ir a la luna, nos visualizaría justamente esta parte de aquí. Y aquí, en esta parte de aquí, tenemos las misiones por Apple. Vamos a irnos a una, que sabemos que tiene, contiene cosas. Vamos a pinchar aquí. Y dentro de todas ellas, siempre suelo escoger esta, pero no, voy a escoger esta, pues me parece mucho más interesante para ver exactamente qué es lo que podemos llegar a tener. Yo creo que esto es suficiente, ¿vale?, para verlo. En esa fotografía, justamente ahí, hay muchísimas cosas. Nosotros no vemos nada, vemos totalmente negro y decimos, no habría nada en la luna. Vale, era todo un montaje, cubre que hizo de las suyas. No, a ver, aquí el universo es bastante vasto como para tener que hacer cualquier cosa. Y de todas formas, los explorando con Don Luis Sánchez en 703 exploraciones que llevamos juntos, ¿verdad, mi querido Don? En 700, todas esas 703 exploraciones que se les dice pronto, pues hemos descubierto una cosa y es que lo más bonito para nosotros es que la gente sea feliz. O sea, si la gente es feliz pensando que esto es así, pues, oye, muy bien y tal. Ahí estamos, estamos aquí para ir compartiendo una exploración. Vamos a dejarlo justamente por aquí, ¿vale?, donde vemos que está todo negro. Y lo que voy a hacer va a ser directamente, me voy a situar aquí para que podamos ver esa zona de ahí, ¿vale? Estamos viendo justamente si me vengo aquí, ¿vale? Ah, si me vengo ahí no pasa nada, ¿vale? No pasa nada, me lo hacen grande. Pero vamos a establecer justamente, vamos a irnos a otra, ¿veis que tengo aquí captura de pantalla? Si yo la quito, no visualiza nada y si yo pongo esta, me va a poner esto y esto. Y efectivamente vemos que ahí habían cosas, ¿no? Vale, esta es la imagen original, la que tenéis justamente en esta parte de aquí. Y esta de aquí sería la imagen con el filtro tratado, en este caso sería concretamente este otro que tenemos aquí. Vale, vamos a darle botón de la derecha y nos vamos a filtros, ¿vale? Porque vamos a crear otros dos, ¿vale? Eso sería aplicando dos, si nosotros quitamos este filtro me visualizaría eso. Y si nosotros quitamos este, quien nos visualiza solamente ese y si quitamos eso no nos visualiza nada, absolutamente nada. Vale, bueno pues vayamos allá, creo que esto lo estamos emitiendo, ¿no? Bueno, se está visualizando justamente esta parte de aquí. Me gustaría hacerlo con la captura de pantalla, ¿vale? Vamos a irnos a... Claro, yo tengo que quitar esto, irme a la captura de pantalla porque necesito capturar esa pantalla, ¿vale? Creo que capturamos la pantalla. Y lo que voy a hacer ahora es, una vez que he capturado la pantalla, que ya tengo la pantalla de Google Earth, etcétera y tal, lo que puedo hacer es directamente crear en este de aquí, ¿vale? En este que tenemos aquí, algo totalmente diferente. Y bueno, me podría venir aquí, ¿no? En el cual ya voy a poder ver la pantalla y voy a poder ver todo lo demás, ¿no? Pero lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar ahí porque me va a resultar muy interesante coger y realizarlo, ¿vale? Vamos a venirnos... Este sería el ORT, el Google Earth original, ¿vale? Y vais a ver que aquí, pinchando en este de aquí, que es el que me visualiza justamente la pantalla esta que tengo aquí, ¿vale? Voy a activarlo de nuevo, ¿vale? Vais a ver que si en este de aquí, que tengo aquí a la derecha, ¿vale? Doy botón de la derecha, me va a dar... Vaya mareo, ¿no? Porque me está capturando todo. Fijaros en la parte de la derecha, transformar... Y aquí abajo aparece filtros. Dentro de los filtros, voy a tener aquí los filtros que había deshabilitado. Vosotros siempre no os fijéis en esta línea de aquí, porque eso lo está emitiendo hasta el infinito y mucho más. Vale. Lo que tenemos que hacer es directamente crear uno nuevo. Voy a hacer esto un poco más pequeñito para que se me llevan los botones. Y voy a crear uno nuevo. Aplicar LUT. Y a este le voy a llamar JLSP. ¿Vale? Le vamos a poner el GRID RUFO. Estoy deseando... Bueno, lo mejor es empezar por el DON, ¿no? GRID DON y ponemos explorando con Don Luis Sánchez. ¿Vale? Que ese es el DON. Don Luis Sánchez García, por cierto. Vamos a poner G de García. ¿Vale? Bien. Vamos a darle justamente aquí a Enter. Y ahora ya nos permite coger y establecer aquí el LUT que nosotros le queremos poner. Yo voy a... Me he descargado ya lo que es... Bueno, me he descargado. Lo había hecho en el iPad. Lo he probado en el iPad. Ahora me lo voy a llevar a Windows. Y me lo he descargado de mi propio... ¿Veis que me establece esta de aquí? Voy a ir a descargas. Y en descargas tiene que... Tengo aquí los dos. GRID es este. Vamos a abrir. Y estoy deseando de ver exactamente... Fijaros muy bien porque nos da una resolución increíble. ¿Vale? Totalmente increíble. Vale. Vamos a darle a... Justamente a cerrar. ¿Vale? Y ya tenemos justamente ahí ese. Vamos a comprobarlo. ¿Vale? Vamos a activar. Están los dos activados. Vamos a pinchar aquí. Y estamos viendo que justamente en ese de ahí... Con ese filtro nos visualiza justamente esa parte que tenemos ahí. Vamos a quitar esto un poquito. Me lo llevo por aquí. ¿Vale? Y vemos que nos visualiza esta parte de aquí. Justamente en la manita nos puede orientar por donde estamos. ¿Vale? Puedo agrandarlo. ¿Vale? Venirme hacia abajo. Moverme. Exactamente ir viendo exactamente todos los elementos que podemos ver. Aquí tenemos uno de los elementos. ¿Vale? Que veis que se va reconfigurando. ¿Vale? Que es lo que podíamos llegar a tener. De hecho, si nos venimos justamente aquí. En la pantalla de la izquierda veíamos que la imagen original tiene así como una sombra. Pero fijaros, la manita está pasando por la izquierda, por la derecha y me está visualizando esta parte de aquí que es la que realmente existía. ¿Vale? Luego, estamos viendo cosas muy bonitas como es esta que nos encontramos aquí. ¿Vale? Estos filtros los podemos ajustar. ¿Vale? Podemos hacer cosas muy bonitas con ellos y podemos ajustarlos. Estos elementos que vemos aquí, que tienen este que tenemos aquí. Fijaros a la derecha. Y este que tenemos aquí. ¿Vale? Donde va pasando la manita en negro. ¿Vale? Son elementos que se van a ir repitiendo. Porque aquí tenemos otros dos elementos. Ahí tenéis uno. Ese me encanta. Porque no son originales. O sea, no quiero decir que no son exactamente... Aquí tenemos un penquillo y un montículo. Que no sabemos qué puede llegar a ser. Pero que es realmente increíble. Porque se van repitiendo. Aquí hay otro. ¿Vale? Es decir, que no es una cosa simple. ¿Vale? Y luego tenemos ahí algo extraño, ¿no? Algo muy raro. Dicen que esto era la luz, ¿no? Era un destello de luz. Pero vamos a ver exactamente que en ese destello de luz podemos disponer... Fijaros la resolución que tiene. Podemos disponer de esta parte de aquí y todo eso. Donde podemos analizar fácilmente cada uno de los elementos. ¿Vale? Incluso por la otra parte de aquí también nos visualiza que... No sé. El sol no visualiza esas cosas. De esta manera. Si no, se diría que son dos cosas realmente diferentes. ¿Vale? Ya tenemos justamente el del don. Nos vamos a situar justamente por aquí. ¿Vale? Porque tengo mucha curiosidad por saber cómo sería el grid rufo. Ya que el grid rufo nos va a ofrecer mucha, mucha calidad de... En cuanto a lo demás. Aquí hay algo muy extraño, ¿vale? Y es que estos elementos que vemos aquí estamos viendo... Fijaros a la izquierda, justamente aquí, donde señalo. Fijaros este elemento de aquí, que es un patrón. ¿Vale? Ya que ese elemento, ¿vale? Va a ser exactamente igual. Pero vamos, clavado, ese cuadradito de ahí es clavado a este otro que hay aquí. Que lo vamos a disponer. No puedo agrandar más. Que es justamente otro elemento que es exactamente igual que este. Incluso este que nos encontramos ahí arriba. Ese que hay ahí, que ahora se ha puesto eso. Ese que nos encontramos ahí arriba. Ese es el mismo, pero ladeado. Y este es otro que se está formando. Fijaros que está ladeado también. ¿Vale? Y es otro que se está formando aquí. Es decir, pequeños patrones que van formando determinadas cosas. ¿Vale? El patrón sería este. ¿Vale? Ese se repite aquí y se va a repetir en muchos más sitios. ¿Vale? Quedaros con la forma porque se va a repetir en muchos más elementos. Esta forma de aquí también nos la vamos a encontrar más adelante. ¿Vale? Hacemos una captura. Si queréis, podéis hacer una captura. Lo dejo quieto para que hagáis una captura. Uno, dos, tres. Captura de pantalla. Tenéis el imprimir pantalla. Ya lo tenéis, ¿no? Bien. Pues quedaros con esa forma porque la vais a ver en otras fotografías. En otros elementos que existen. ¿Vale? Bueno, pues estamos aquí para ir viendo exactamente qué es lo que pudiera llegar a existir. ¿Vale? Por otra parte, es increíble, ¿no? Es un mundo increíble el que se nos está mostrando. ¿Vale? Vayamos aquí. Vamos a darle un doble clic. ¿Vale? Esa sería la parte que nos implica. Y vamos a ir de nuevo a lo que es la captura de pantalla. Voy a eliminar este y este. Los quito. Y, lógicamente, lo que vamos a hacer ahora es incluir el grid rufo. ¿Vale? Para ello tengo que venirme justamente aquí, botón de la derecha. Me voy a venir, fijaros a la derecha, aquí en este de otro que pone filtros. Y en filtros voy a crear uno nuevo. Voy a quitar este. Hombre, también le puedo unir otros elementos para ver si, ves, ahí me da más resolución. Puedo unirlos tal como yo quiera. ¿Vale? Puedo, para determinar a lo mejor, pues la unión entre unos elementos y otros. Tengo una serie de LUTs que me van a llegar a servir. Voy a quitar justamente este que tengo aquí y voy a crear, vamos a ponerlo un poco más pequeñito para acceder a las pantallas de abajo y vais a ver que tengo un más. Voy a aplicar, fijaros, justamente, no de todos estos, sino el de este que tenemos aquí, la flecha que hay más a la derecha, que es esta, esta flecha de aquí. Vale, nos venimos justamente aquí, aplicar LUTs y a este le vamos a llamar el JLSP GRID RUFO. Vale, y le damos a aceptar. Bien, con ese de ahí lo que voy a hacer es examinar, este es mucho más visible, ¿vale? Porque digamos que, no sé, tiene otra cromografía, el sentido es más o menos el mismo, pero es lo mismo, pero con otra cromografía, ¿vale? Y a lo mejor se puede ver un poco mejor. Vamos a darle a examinar y estoy deseando de ver este, ahora nos vamos a descargas y voy a coger el GRID RUFO, que es este. En este podemos verlo y tal, con otra resolución, con otros, quizás a lo mejor algún detalle que se nos habías pasado por medio, o sea, por medio no, o sea, por alto. Y le vamos a decir que queremos cerrar. Bien, una vez que ya lo tengo y tal, me voy a, voy a quitar este, voy a pinchar aquí y voy a pinchar en el otro, en el ERTE. Y aquí nos ofrece con mayor calidad, quizás, no mayor calidad, la calidad es la misma, pero a lo mejor más, más, uy, no sé lo que he hecho, ahora estás. Vale, así como con más calidad, fijaros que tenemos la referencia de la mano a la izquierda y otra manita que sale a la derecha, la voy a situar justamente por aquí, es la que va saltando, ¿vale? Esas dos manitas me van a decir el sitio donde yo estoy, tanto en uno como en otro, ya que la distancia de arriba abajo es totalmente diferente, ¿vale? No podemos hacer otra cosa. Así que lo que vamos a hacer es ir viendo algunos de los elementos, por ejemplo, en este de aquí se nos visualiza ahora un elemento muy especial, además con una, vamos a verlo desde aquí, con una especie de como de corte que hay por aquí y corte que hay por aquí, lo que hace de suponer que esta parte y esta tienen algo en común, ya que se sitúan con la misma forma, ¿vale? Es como si fuera una especie de coraza. Y este elemento que nos encontraremos justamente aquí, que es realmente, antes lo mostraba como un montículo, pero es que empieza desde aquí. Y es que si yo lo hago un poco más grande, me va a visualizar justamente esa forma que tiene esto. Con estos dos filtros vamos a hacer auténticas maravillas, ¿vale? Vamos a visualizar auténticas maravillas. Vamos a seguir avanzando, ¿vale? Y vemos que tenemos ahí un filtro que es muy interesante porque es este que nos encontramos aquí con una especie como de hilo umbilical o pasadizo que viene aquí. Y si lo hacemos más grande, podremos observar como directamente existe algo que conecta los dos, incluso algo que continúa por aquí. Bien, biológico, ¿no? Y tal, parece que es una arcambasa o como se diga y tal, justamente en esa zona que nos encontramos ahí, ¿vale? Vamos a venirnos por aquí, vamos a seguir avanzando. Ese elemento también me encanta, es un elemento, son elementos que son muy parecidos, ¿vale? Es como si fuera un óvalo, ¿veis? Es como si fuera una especie de pastilla y tal, a la cual le han quitado justamente un cacho, este cacho de aquí. Y sí, y aquí hay una parte interesante, a lo mejor nos podemos acercar y podemos ver algo más, ¿vale? Una parte interesante, ¿vale? Es realmente increíble, es decir, como decíamos siempre, si existe algo en la Luna, no solamente hay uno, sino tienen que haber varios y en diferentes formas compartiendo los mismos elementos. Posiblemente este elemento que se ve de otra manera sería lo mismo que hay justamente por aquí. Estáis viendo que aquí hay exactamente otro, incluso hasta le vemos con un reborde por aquí, ¿vale? Es decir, algo, algo muy... Esto es la Luna, esto es la Luna. Todo lo que estáis viendo aquí, a la izquierda, ¿vale? Lo vais a ver a la derecha, ¿vale? Pero con otros ojos, ¿vale? Con unos ojos, con los ojos del ultra negro, ¿vale? Vamos a ver cómo podríamos coger y modificar este elemento, ¿vale? Vamos a darle aquí a botón de la derecha, aquí, y le vamos a decir que queremos ir a filtros. Dentro de los filtros tenemos esto, ¿vale? Así que os voy a enseñar cómo hacer y todo eso, cómo poder hacer. Yo les llamaba un duende y un sentinel, ¿vale? Que son los que me van a servir, en cierto modo, para establecer, ajustar lo que es el filtro que estoy utilizando, ¿vale? Vamos a darle aquí al más y me gustaría hacerlo, quizás se ve mucho mejor con el grid down. Si junto a los dos, fijaros directamente que tengo otra serie de elementos, ¿vale? Ya que se potencian los unos y los otros, ¿vale? Vamos a darle a cerrar, ¿vale? Y nos vamos a venir por aquí para poderlo investigar un poquito mejor, ¿vale? Esos elementos que nos encontramos ahí, veis que se va regenerando. Aquí tenemos una serie de elementos realmente curiosos, tener en cuenta que, bueno, que es bastante... Y a lo mejor de aquí, pues solamente me he cargado algunos de ellos que podía llegar a existir, ¿vale? Vamos a ver este de aquí y en este de aquí veis que si junto a los dos, esta parte que había por aquí queda totalmente opaca, ¿no? Es esa, ese, digamos, esa zona lumínica no puede, no se puede ver, ¿vale? Vamos a darle aquí, le vamos a dar a filtros y dentro de filtros nos vamos a situar directamente... Voy a quitar, voy a trabajar directamente con el grid down, ¿vale? El grid down explorando con don Luis Sánchez García, ¿vale? Que son las siglas, que si no, no me cabe por aquí y no se ve. Así que vayamos para allá. Lo primero que le voy a hacer, otra vez a bajar esto un poquito, ¿vale? Para que me pueda visualizar, le voy a añadir algo, ¿vale? Voy a añadir un filtro... Yo creo que un filtro de color estaría bastante bien, ¿vale? En este filtro de color le voy a llamar el duende, duende, ¿vale? Le vamos a enter y ahí está el duende. Con el duende lo que vamos a hacer es crear determinadas cosas. Por ejemplo, la luminosidad la puedo hacer más pequeñita, con lo cual se va a poder ver un poco mejor. Esta parte de aquí la puedo, lo que es el contraste, lo puedo ampliar. Puedo reducir, según todas estas cosas, la opacidad, la voy a dejar a tope. La suavidad, a ver cómo funcionaría. Yo creo que sí funciona bien. La similitud, le vamos a dejar ahí. Y la clave de color, vamos a poner azul, ¿vale? Para el azul lo que vamos a hacer es directamente, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a llevarnos este para acá. Similitud, aquí, este de aquí, el contraste lo vamos a ampliar, ¿vale? Y la luminosidad la vamos a reducir, ¿vale? Un poquito. Ahora vamos a ir al rojo. Con el rojo, como tiene muchos, la suavidad la voy a bajar un poco. La opacidad, estamos viendo aquí cómo va quedando. La opacidad la vamos a reducir. No, sería ampliarla. El contraste lo podemos dejar a tope. Y la luminosidad la vamos a bajar un poquito. De esa manera nos va a quedar un filtro realmente increíble, ¿vale? Con el duende, claro. Pero es que este duende también me va a servir para cuando utilice el otro, ¿vale? Que va a obedecer a lo que es este de aquí. Así que hemos dicho que vamos a trabajar con el grid rufo. Bien, una vez que ya tengo el duende, ¿vale? Que está establecido, ¿vale? A lo mejor me interesaría incluir algo más. Lo que voy a incluir, a ver, corrección de color, ¿vale? La habíamos hecho un corrección de color, un filtro de color, un filtro de color. Corrección de color. Y a esta corrección de color le voy a llamar el Sentinel. ¿Vale? Y en esto de aquí vamos a un poco a pulir todo lo que habíamos visto antes, ¿vale? Voy a quitar el duende, ¿vale? Y vamos a hacerlo desde aquí. El gamma le vamos a hacer un poco más bajito. La luminosidad la vamos a bajar un poquito. Voy a subir el gamma. Yo creo que estaría más o menos por ahí. El contraste lo voy a subir. Voy a subir el contraste, bajo el gamma, ¿vale? Subo la luminosidad. La luminosidad, esto es, subo el contraste un poquito, le subo el gamma, bajo el gamma un poquito. Ahí me gusta la saturación. Muy importante la saturación, ¿vale? Para que me muestre todos los elementos, luminosidad, bajo, bajo, subo un poquito, bajo un poquito el contraste. El cambio de tonalidad me va a permitir cambiar, ¿vale? A una tonalidad que yo desee, ¿vale? En esas tonalidades son muy importantes porque fijaros que aquí a lo mejor hay algunas cosas que no puedo ver, pero si yo voy reduciendo la tonalidad puedo ir viendo algunos de los elementos con mayor definición, ¿vale? Me interesa una tonalidad que pueda ver todos los elementos, aunque sea un poquito mejor. A ver si bajo, subo, ahí está. Ahora sería el cambio de la tonalidad. Creo que lo voy a dejar. Ahí había uno que... Ahí tenemos un cambio de tonalidad. Ahí estarías. Yo creo que ahí estaría bien. Y la opacidad la dejamos ahí. Vamos a cerrar. Y ahora nos vamos a venir con este nuevo filtro de esos ajustes. No vamos a venir para acá. Pero claro, tengo que poner la... Sí, esto es lo que está grabando, ¿vale? Bien, aquí veis el original y aquí en esta parte de aquí vais a ver porque esto es lo que vosotros estáis viendo, ¿vale? Así que me lo voy a llevar justamente hasta aquí. Bueno, estoy viendo el Google Earth nada más. No estoy viendo la pantalla. Captura de pantalla a este de aquí. Estamos viendo que yo me vengo por aquí y que si yo me vengo al otro, si me vengo cuando en el momento que toque esto, que quite esta parte de aquí, lo que vais a ver es todo esto es lo que veis vosotros, ¿vale? Esta parte de aquí. Con lo cual yo tengo por detrás, voy a tener, lo voy a situar aquí y mientras está viendo lo que vosotros veis, que emitiendo que es esto de aquí, yo voy a necesitar ver esta parte y la procesada que va a estar aquí porque yo no voy a ver uno y el otro, ¿vale? Así que vamos a coger y vamos a decirle que quiero quitar la captura de pantalla. Captura de pantalla, la quito. Y ya estamos viendo esa parte de ahí, ¿vale? Bien, voy a situarme aquí para navegar. Y podemos hacerlo más pequeñito, ir viendo en cada uno de los elementos algunos de los elementos más importantes que pueden llegar a existir, ¿vale? Como son este. Habría que ajustarle un poquito más, ¿vale? Habría que ajustarle unas cuantas cosas más. Pero bueno, se quedaría justamente de esa manera. Aquí tenemos otro, pero bueno, todo esto sería cuestión de coger e irlo viendo más adelante. No obstante, ¿cómo se vería con todos los demás? Vamos a salir de la foto, ¿vale? Y vamos a irnos directamente, quizás a lo mejor me tengo que venir a todo esto. Le voy a decir que quiero ir al Apolo 11 también, pero tendría de utilizar, porque si no, no lo vais a ver. Sí, bueno, estáis viendo por aquí lo que yo estoy haciendo, ¿vale? Entonces, vamos a venirnos aquí. Yo creo que estaría ahí. Y vamos a hacer, vamos a coger la fotografía, una de mis favoritas, que es esta. Nos vamos aquí. Estáis viendo cómo mola esto, ¿no? Que de cosas más interesantes. Bien, estupendo. Ya lo tenemos aquí. Tenemos ahí eso. Veis ahí que en esta zona que nos encontramos justamente a la izquierda, ¿vale? No sé qué hacer, no sé si que lo veáis con pantalla completa, ¿vale? Porque, no, lo estáis viendo bien. Vale, a ver, voy a hacer una prueba. Si yo me sitúo por aquí, vale, no estáis viendo. Vale, de acuerdo. Creo que lo voy a hacer con pantalla completa, ¿vale? Voy a activar la pantalla completa para que lo veáis bien. Ahí está. Bien, si activo la pantalla completa no me vale, ¿vale? No, ha sido un pequeño fallo que hemos tenido. Bien, así se va a poder ver bien. Bien, vamos a ir viendo directamente cómo, directamente, si yo voy a, creo, ¿es ese o no es ese? Creo que no es este. No es esta la que yo quiero, ¿vale? No es esta. Vamos a ir hacia atrás, salir de la fotografía. Nos vamos a venir directamente, y lo estáis viendo lo que estoy haciendo en la parte de la izquierda. Voy a ir a las misiones Apolo. Y yo creo que es esta, es esta. Pinchamos en esa. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenemos. Bien. Vamos a venirnos aquí, a esta parte de aquí. Vemos que aquí nos encontramos esos elementos. A ver si puedo manejarlo bien. Tan curiosos, ¿vale? Fijaros de nuevo que ahí vamos a tener una serie de elementos, ¿vale? Tendríamos ahí la sombra. Y fijaros bien en este elemento de aquí, porque ese elemento de ahí es como algo, como una especie de, como de, 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 de gusano o algo que se eleva o construcción en el que se eleva. Y que estaba justamente en esta parte de aquí, o sea, es increíble, está en esta parte de aquí, pero nosotros estamos viendo justamente esta parte de aquí, ¿vale? Es decir, esto no lo podemos ver, pero sin embargo, si nos vamos acercando muy sutilmente, si podemos ver muy nítidamente, si nos vamos hacia arriba, hacia un lado o hacia otro, podemos ver una serie de franjas que coinciden con estas que estamos viendo aquí. Y ahora, ¿os acordáis lo que os decía de esos patrones que teníais que liquidar, que teníais que ver? Fijaros en esto, es lo más parecido que teníamos antes. Este, fijaros los patrones, son exactamente iguales o muy parecidos a los anteriores. Ahí hay uno, ahí arriba hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, otro. Es decir, una serie de elementos realmente curiosos y que se repiten constantemente, ¿vale? Por aquí tenemos otros dos, ahí, uno aquí y otro aquí. Y bueno, con esto sería impresionante. Lo único que nos quedaría sería ir viendo cómo se vería con el otro que tenemos, ¿vale? Con el otro filtro, vamos a dar a filtros, le vamos a quitar el... Este, y le vamos a poner justamente este de aquí, que quizás nos va... Porque este sería en el Sentinel, nos daría esto. Y si ponemos el duende, ¿vale? Con el duende y este, nos daría mucha más información, ¿vale? Pero además tiene una manera, o sea, totalmente bestial. Vamos a darle aquí a cerrar, ¿vale? Y vamos a empezar a trabajar con esos dos, ¿vale? Ya estamos aquí, ¿vale? Y vamos a ver que no solamente eso, sino que ahora nos visualiza que en esa parte de ahí, ¿vale? Ahí arriba existen otros elementos realmente curiosos, ¿no? Pues fijaros que se va repitiendo. Y no solamente eso, sino que más hacia abajo podemos ver cómo esos patrones que hay ahí se van repitiendo, ¿vale? Uno aquí, otro aquí, otro aquí. Y hay muchos más, porque en la parte inferior hay muchos más y los podemos ver muy definidos. Vamos a irnos a la parte donde está el anélido gusano. Y creo que está bastante bien definido, nadie puede optar. Porque vemos hasta incluso la sombra que puede llegar a tener este. Que no sabemos si esa sombra pertenece a esto o que esto se giraba hacia nosotros visualizando ese elemento. Yo creo que es muy, muy entretenido. Si nos vamos acercando más y más, veremos muchos de esos patrones que se van repitiendo, ¿vale? Es algo incluso hasta curiosos, ¿no? Porque cualquiera de ellos, cualquier persona diría, no, es que son, fijaros estas formas que hay aquí, que parecen como códigos, ¿no? Binarios, donde este, este, este y este son exactamente iguales que estos. Son como pequeñas cadenas, incluso hasta que se entrelazan los unos con los otros, ¿vale? Es realmente increíble. Bueno, pues hemos llegado hasta aquí. Yo creo que está bastante bien. Nos había pedido don Luis Sánchez que en la medida posible, pues que, que hiciéramos, eh, a ver si podían ser vídeos cortos. Pero hay veces que nos tenemos que, que orientar mucho, mucho mejor. Así que vamos a, a establecer ahora paneles. Le voy a decir que quiero, no en vista. Pantalla completa. Nos vamos a venir justamente aquí. Y bueno, nos vamos a despedir de todos vosotros. Un fortísimo abrazo y nos vemos. Hasta la vista.